Y llegamos con la calidad de la ampia de ¡Coronel Producciones! ¡Aquí está el único e incomparable! ¡Libardo, libardo, coronel! Para ti, para ti, santiaguero, santiaguera Y ahora, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Así, así, sí, sí Mi pobreza fue causada para irte a otros brazos Mi pobreza fue causada para irte a otros brazos Me dejaste llorando sin consuelo en la vida Me dejaste llorando sin consuelo en la vida Para la dueña de mi corazón y el ser que me dio la vida El maldito dinero ha logrado separarnos El maldito dinero ha logrado separarnos Porque yo soy muy pobre Porque no soy de tu clase Porque yo soy muy pobre Porque no soy de tu clase Así se va a irte a otros brazos 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 Cholita, nunca vuelvas a buscarme El mundo da vueltas Hasta mañana te encuentre Pero espero, Cholita Nunca vuelvas a buscarme No hay mejor amigo que un hermano Y no hay mejor hermano que tú Michael de la Cruz, coronel Ese zapateo, ese zapateo Una vueltecita, mi bardo Otra vueltecita, mi bardo Esa movilita, mi bardo Con tu gente bonita Dale que tal, cosa que goza Así como te gusta ¿Para qué más? ¡Buena Cristian Patrocinio! Chino con Che Chino con Che, Che, Che ¡Petiendo haberte conocido! ¡Lárgate de mi casa!